Bienvenido. Este tutorial te mostrará cómo utilizar el módulo de validación de tratamientos térmicos, de Leclo Express Thermo para Windows 10. Nota que este es un módulo complementario que está disponible a través de una compra en separado. Para comprobar que tu adaptador tiene este módulo activo, deberás acceder al administrador de módulos, en el menú principal. Si ya has adquirido el módulo, este tendrá la indicación de activado. Si deseas activar el módulo, puedes hacerlo a través de la tienda de Windows, o enviándonos una orden de compra. El módulo de validación de tratamientos térmicos se utiliza para validar los procesos de esterilización o pasteurización. Esta validación se basa en un cálculo que tiene algunos parámetros. Express Thermo te permite guardar plantillas para que puedas usarlas de forma recurrente, sin tener que introducir los valores de entrada necesarios, todas las veces. Accede a la opción Plantillas de tratamiento térmico, en el menú principal. Nota que para poder guardar las plantillas, tendrás que haber definido previamente la respectiva carpeta. Consulta nuestro tutorial sobre la configuración de Express Thermo, para instrucciones de cómo hacerlo. En el lado izquierdo de este editor, podrás ver la lista de todas las plantillas de validación tratamiento térmico guardadas, si las hay. Justo debajo, encontrarás los botones que le permiten añadir, editar, y eliminar una plantilla. Vamos a ver una de estas plantillas en detalle. Solo tienes que seleccionar la plantilla, hacer clic en editar, y aparecerá la respectiva información en el lado derecho. Vemos el nombre de la plantilla. El cálculo a realizar. Y los valores de los parámetros. Veamos un poco mejor lo que significan estos valores. TREF, está asociado a la temperatura de referencia. TMIN, es la temperatura mínima, es decir, la temperatura por debajo de la cual no existe contribución al proceso. Y Z, indica la variación de temperatura necesaria para reducir las bacterias, en un factor de 10. Basándose en estos valores, Express Termo calculará el número de unidades de pasteurización, PU, o unidades de esterilización, F0, dependiendo de tu elección. Donde, 1PU, representa el calentamiento hasta 60 grados Celsius, durante un minuto. Y 1F0, representa el calentamiento hasta 121,111, grados Celsius, también durante un minuto. Pulsar el botón de guardar, hará que tus cambios sean efectivos y guardados en el archivo de la plantilla. Una vez que hayas guardado tus plantillas, puedes utilizarlas en la página principal. Veamos cómo hacerlo. Puedes descargar un registrador, o abrir un archivo con registros de tratamiento térmico. En este ejemplo vamos a abrir un archivo. Solo tienes que hacer clic en el botón Trazar tratamiento térmico, en la barra de comandos, y elegir la plantilla deseada, para ver aparecer en el gráfico una nueva línea, con el resultado del cálculo. Puedes encontrar información más detallada sobre el proceso, en la pestaña de estadística. Ten en cuenta que el cálculo de las unidades de pasteurización o esterilización, es un modelo matemático y proporciona un valor teórico. Es importante verificar periódicamente el proceso, mediante análisis bacteriológicos de los productos procesados. Esto concluye el tutorial sobre el módulo opcional de validación de tratamientos térmicos. Gracias por tu atención. Consulta el sitio de soporte del Express Termo, o el canal de YouTube, para otros tutoriales.